¿Qué es el torneo de la institución? El scouting, el cuerpo técnico y bueno, creo que fue un gran torneo tanto del cuerpo técnico, de los jugadores, no me quiero olvidar de la organización, que eso fue fundamental para que, como tenemos mucho trajín en nuestra liga local, el hecho de no viajar y sumar minutos de vuelo, eso también hizo que la organización, la gente venga acompañada a nosotros, que es muy seguidor, así que creo que salió todo redondito, estamos todos contentos. Bueno, creo que este año ha levantado bastante el nivel, un poco el apoyo de la televisación creo que fue fundamental para eso, se estaba perdiendo un poco la importancia de este torneo, y bueno, creo que con este año creo que si se siguen haciendo este tipo de torneos, cuadrangulares, viajes, lugares donde se organizan, donde en este caso como corriente, donde hay mucha gente, también hay otro equipo importante, así que en la medida de que sea, no sé si un negocio pero bueno para la gente, para el espectáculo, me parece que va a seguir dando sus réditos.